Buenas, soy Reyes, y continuamos con Final Fantasy IX Bueno, pues continuamos que tenemos que ir a Oilbert Así que a ver, creo que aquí puede haber una tienda ¿Dónde vas? Debes ir hacia el sur, pifate No subirás hasta que cumplas tu objetivo, pero no quiero que te mueras De modo que te vendré de lo que sea, pifate Vale, pues a ver que tienda tiene por aquí Poción Como allí en Oilbert, no ¿Cómo se dice? No podemos utilizar magias Así que es recomendable que consigamos algunas ultra pociones Así que a ver, voy a comprar, yo que sé, tengo 20, pues Pongo 20 más, venga ahí Y cola de Phoenix con 25 yo creo que voy bien Sí, creo que voy bien, ya sí Bueno, pues como Oilbert está bastante lejos Y no quiero que hagamos muchos combates Creo que está por allí Oilbert, sí Vamos a buscar Las huellas de Chocobo Que ha llegado por aquí cerca, creo que está por esta zona Y ya de paso, pues hacemos unos combates, ¿no? Pero por lo menos no saldrá tan larga La travesía hasta Oilbert Vale, pues estos son nuevos Son nuevos Vale, lo hemos pillado por detrás Ya va Madre mía, le he quitado 2000 de vida ¿Qué hace? Liviandad Ah, me levanta Ahora tengo, es como si fuera que tengo Levita No sé qué vamos a hacer A lo mejor ahora me hace Aero Para quitarme más vida O algo así Supongo Liviandad Por nada Se ve que es un contraataque que tiene Por nada, venga Liviandad Venga ahí Es un contraataque que tiene Que a saber lo que hace Después Uy, va, ha fallado Es que Steiner Está gordito Está gordito Y cuesta Vamos, no me ha dado tiempo De pegarle a este Terremoto Pues No me hace ataques aéreos Me hace Terremoto Venga, venga, venga Artimaña, rayos X Aunque supongo que ya está muerto Ah, pues no Voy a esperar a que Steiner venga Bueno Curar Y Steiner Ataca Frega está a punto de trampe De entrar en trance A ver lo que tiene este Ya de paso Ultra poción Gemma bruto Y ya está Nada interesante Podemos gastar todo el PM Que quedamos con Aiko Porque después no vamos a poder utilizar magias Allí en Odilber Así que Antes de entrar Curarlo A todos A ver cuántos patch me dan Dos Minimalia Mate demonios Antipiedra Nivel más Vale, vale, vale Estamos consiguiendo Cosas bonitas Bonitas Así que vamos a quitarlo Equiparle otras cosas Para que vayan aprendiendo A ver Esto ya tiene todo máximo Ahí va Vale, emitirlo Se lo ponemos Y a ver Antiveneno Nada Bazar mágico Nada Túnica de mago Menos aún Aretes de hada Si no Si A ver que podemos aprender Alguna invocación Así Antiparo Mano curadora Esto vendría bien Mano curadora Para Si, si Vendría muy bien Como no podemos utilizar magias Pues por lo menos que este ataque A nuestros compañeros Y que vaya curando Eso vendría muy bien La verdad A ver Que tiene por ahí Poder de mogu PM más 20 PM más 10 Poder de mogu Yo creo que puede esperar Y la verdad es que no me acuerdo Que hace exactamente Vamos a ponerle esto Antiparo Y Mano curadora Venga Autoprisa Habilidad Vale Pues Mano curadora Dos Vale Vamos a quitar Antiveneno Ahí Antiveneno No, no, no Que le he quitado Si, antiveneno Vale Bueno, no, no Que cojones Antimudez Porque da igual que nos pongan mudez No Y nos ponemos mano curadora Y ya Bueno, pero por ahora no Por ahora no Cuando lleguemos allí Cuando lleguemos allí Y me falta el equipo de Steiner Venga, a ver Sable negro está a punto Aquí Pim, pam Coraza de mitrilo Antiparo Y ya está Venga Vemos las habilidades Nada por aquí Nada por allá Y continuamos Venga Bueno, a ver Supuestamente Por ahí enfrente Donde están los bosques Recuerdo que habían Pisadas De hecho, como ¿No? Ahí está Ahí, a ver Arriba a la izquierda Vale Pues pasamos al bosque Vale, pasamos al bosque Pero Antes Combatimos ¿Con quién? Lo veremos ahora A ver Pam, 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 pam ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Casa encantada? No me acuerdo ¿Cómo se llama esto? Casa maldita Vale Pues vamos a atacar O sea, atacar Activa ya los X Para ver lo que tiene Y ya de paso Atacamos Ahí Cañonazo Venga ahí Creo que esta Carta la tengo, eh Tronte Alma de dragón Reduce la vitalidad Dos puntos más De un enemigo Debe un punto más De otros Dos aliados Vale, vale, vale Vamos a atacar Y ya está O sea, es que Este trance es De gratis ¿Esto cañonazo? ¿En serio? Y al mismo Hostia, pues Le quita, eh Le quita vida Hay que tener cuidado Toma 200 solo Cañonazo a Ken A la Eiko ¿Es un contrada Que tiene o qué? Y le quita La mitad de la vida Vale, vale, vale Pues quita la mitad De la vida Entonces no hay que Preocuparse Oh, sí Tiene Ether Ultra Poción Geman Bruto Y creo que ya está ¿No? Geman Bruto Normalmente es lo último Vale, pues Steiner falla Porque es así De todo Es tonto A más no poder Venga Electro más Vale, pues Freija Muerta seguro Y es que encima Se lo hace a ella solo Tampoco es que La haya quitado mucho Pero joder Bueno, pues Steiner no va a atacar No va a atacar Le voy a hacer Lazaro más Por Lazaro mejor Porque Lazaro más No tengo Voy a atacar solo con Con Gitán Porque es el que quita más Eh, pero que castellazos son estos Eh, a ver Vamos a coger el Chocobo ya Pero esto no es normal Demasiado castellazos Me están metiendo ya Ay, está en trance aún Hostia, eso no lo recordaba yo Bueno, mueres o no mueres Vale, cañonazo a Steiner No lo ha afectado Perfecto Y atacamos con Gitán Que es el que quita más Este defensa Venga Para que no estés Haciendo el tonto Y salto Madre mía Que salto Y bueno Pues salto para nada Para que se quede ahí arriba Está fuerte Está fuerte La casa maldita esta Dos PH Drenaje blanco Subo nivel Casa maldita De carta Perfecto Madre mía Demostré todo un poco Bueno, a ver Vamos a ver El drenaje blanco Creo que no tengo ninguna Ninguna mejor Granza y hielo Así que nada La carta Creo que la casa maldita Ya la tengo, eh Aquí abajo supongo que estará Ahí estamos Y me ha salido Pues Tiene mejor ataque Pero tiene uno menos De flechitas Bueno, me la dejo por ahora A ver Vamos a curar Venga, a ver si me da tiempo A coger A mi choco Ahí estamos Choco Choco, choco, choco A Choco, ven aquí Y por lo menos Cambiamos esta música Todo a triste, ¿no? Pues nos dirigimos a Wilbert Ahora sí que sí Rápidamente Por esta zona ¿Dónde estaba? Por aquí No me acuerdo de esta No, por aquí no es ¿No? No, por aquí no es No me suena Por aquí Tiene que estar por esta zona Por esta zonita Hostia, pues es que está lejos Si no me lo hemos cogido A Choco Vale, pues no está, tío No me acuerdo No me acuerdo Menos mal que he cogido a Choco Porque si no Mal aliada Parda Por aquí no es Me cago en todo Tiene que ser por aquí Por huevos Por huevecillos Eh No, eso no es Ahí está, ahí está Ahí está Vale, vale Tengo que dar la vuelta por aquí Si no Si, vale Perfecto Lo he encontrado Lo he encontrado Chicos No os preocupéis Ya está todo preparado Ahí está Wilbert Vale, bajamos Y antes de entrar Ahí estamos Voy a curarme Creo que ya me he curado, ¿no? Me acabo de curar Pero por si acaso Vale Perfecto Perfecto Entramos a Wilbert De ahí nos equiparemos Venga Wilbert Eh, tú ¿Qué quieres? Mourred ¿Por qué no viene mucha gente? Aprovecharé para pedirte Que entregues una carta Aceptamos Una carta ¿Para quién? De Moa Para Moel Mogutienda ¡Oh, eh, 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 eh! Cuidado con esto Sable de diamante Madre mía Tridente Perfecto Garra de mi tiro Ya tengo para la mágica también Flauta de elfo Tenedor de plata Madre mía Compramos, compramos Todo lo que no tengamos Eh, guantes de oro Va, voy a comprar uno Venga Creo que lo tiene No, no No tengo ninguno Boina verde Compramos Tres ¿Por qué? No sé Por Por comprar tres Eh, traje de Jiu-Jitsu Hostias Tres también Venga Uy, va Tres Tres, tres Me estoy gastando un pastical aquí, eh Coraza de oro Si no, no tengo ninguna de estas Dos, venga Madre mía Este moguri Este moguri Telita lo que tenía metido ahí Madre mía A ver, que he comprado La boina esta, ¿no? Boina verde Habilidad y anticonfusión Vale Me sube Anticonfusión Cascador anticonfusión Eh Anticonfusión parece ser Que lo necesitaremos aquí Así que Lo equipamos Y este Vale, pues me tengo que comprar otro casco de oro Porque no, he comprado solo uno A ver, casco de oro Casco de oro Casco de oro ¿Dónde está el casco de oro, tío? Ah, aquí Oye, es que justamente tengo A estos aquí A ver Casco de oro Ahí ¿No? Ah, ya tienen anticonfusión Bueno, pues nada Casco de tela me sube más Me baja un punto de la magia Me sube la defensa mágica Y la fuerza Así que se ocupamos el casco de tela Me lo he comprado para nada O sea, para nada Bueno, ¿qué va a haber hecho? Ah, sí, la lanza Tridente Demencia total Ojo sangrienta Madre mía, sabe de diamante Que aún queda para que tengamos esto Porque, a ver Me quedan tres aquí Y que había comprado más Es que ya no me acuerdo Me lo he comprado más, macho Guante de Thor Bueno, da igual que ¡Eh, eh, eh, eh! Guantes de oro he comprado Pues le voy a poner esto ya, eh Primero ¿Esto qué es? ¿Efecto esta? Bueno, eso me da igual Esto lo hago aquí Pero ya Para que suba más rápidamente Y sí Por ahora eso Vale, todo tiene Eh, a ver Aquí Nada Aquí Nada Esto Nada Nada Eh, el traje de Jaijitsu Ese Jujitsu Me sube Pero Me lo pondré Me lo pondré Pero por ponérmelo Vale, y esto También me lo voy a poner Por ponérmelo Porque me sube Rapidez Y defensa mágica Joder, sí que me sube La defensa mágica Vale, a ver Esta también creo que Le afectará el traje de Jaijitsu Vale, pues no me sube nada Y esto Sí que me sube Pero, joder Me baja bastante jornada Vale, vale, vale Lo dejamos así Venga, habilidades Le vamos a poner a esta La mano curadora Y creo que ya está Para que vaya curando Por lo menos Aunque sea poco Y así que La dejamos ahí Tranquilo A ver Tengo 6 PH Se lo vamos a poner En habilidad más Y Antipiedra lo dejamos Pero por ejemplo Antiveneno Lo dejamos también Antipiedra lo quitamos Y le ponemos Anticonfusión Y lo último Matedemonios Pues Matedemonios mismo Porque zombies y bichos No creo que caigan aquí Así que matademonios Vale, activamos Anticonfusión Con todos Y Antipiedra Así que Quitamos antisueño Que no creo que nos forman aquí Y anticonfusión A ver Anticonfusión lo tengo Así que Me queda un punto Pues le quitaría Anticeguera Porque no tengo nada mejor Que quitarle, ¿no? No Anticeguera y anticonfusión Y esta ya lo tengo todo ¿No? Vale, perfecto Ya hemos hecho El equipamiento Creo que para ya Todo Para todo Para todo La mamborra esta Bueno, pues Fumbre combate Aquí en la Oilbird En Oilbird A ver, a ver ¿Quién son? Vale, son estos Los de siempre Los de la otra vez Uy, va Que tengo mano aburadora Joder Menos mal que he atacado antes Y encima le quito letal ¿Sabes? Madre mía Ah, ya ha fallado Pues yo lo he bateado mismo ¿Fallo? Joder Están fallando mucho, ¿eh? Están fallando A saco Para Joder Que poco cura también, ¿eh? Pa 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 Lanza llamas A ver si hago cura A ver qué pasa A ver si me O a lo mejor Es dentro Dentro No sé si es dentro O es aquí Bueno, por lo menos Stainer se va curando, ¿eh? Ah, pues por ahora Sí que puedo hacerlo Seré adentro Pa 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 Venga, venga, venga ¿Ya o qué? Que pa hoy, tío Ahí estamos Joder Vale, pues nos curamos antes de entrar porque Freija está muy tocatita Subo nivel ahí a saco, perfecto Carta ogro No sé cuánto llevo de vídeo Sinceramente Vale, 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 vale Perfecto Nos metemos Vale, pues a ver Entramos o qué Esta es la entrada Ábrete Sésamo Nunca podremos abrir una puerta tan grande Uy, va Se abre sola Parece que nos invitan a entrar Pues Aceptamos encantados Hombre, lo que se dice encantados Bueno, bueno, antes de inspeccionar cualquier zona Nos metemos aquí a la derecha para encontrarnos a Steelskill Creo que era Así que míralo, míralo, míralo Ahí está Ultrapoción Emerald y Elixir Por 888 kilos Lo compramos Gracias, con esto podré seguir viajando por un tiempo ¿Qué te parece? Es muy sospechoso que la central Moguret no funcione bien ¿Qué habrá hecho este Artemiso? Ese Artemiso A ver, Moguret, tú Este es Moguret Así que se lo entregamos Gracias por la carta de Moa, Kubo Como últimamente Artemito No reparte el correo Me siento tan solo Voy a leerla, Kubo Carta de Moa para Moel Últimamente no recibo cartas ¿Por qué será, Kubo? Oye, Moel ¿Tú no podrías ir a la central Moguret a quejarte, Kubo? Estoy furiosa, Kubo Moa tiene un genio Kubo Mejor no hacer la falda, Kubo Pero yo no sé dónde está la central Moguret, Kubo Toma, es una muestra de que el YouTube puede haber traído la carta, Kubo ¡Nueces de Kubo! Bueno, esta lo guardaremos ya para el cuarto CD Porque paso de ir a recoger tiendalona y mierdas Bueno, a ver, este es muy sospechoso que la central Vale, esto dice lo mismo Vamos a continuar un poco la historia antes de hacer nada Uy, más espérate que aquí hay un objeto Ahí está Acabo de ver el cofre ¿Por aquí no se puede? Pues nada, pues damos la vuelta por aquí No sé si... Vale Iba a decir, no sé si por aquí se lucha Pero sí Se lucha Aquí supongo que ya no podemos utilizar magia Porque ya estamos adentro Así que... Uy va, uy va Cuidado Esta piedra... Le afectará... Aguja de oro, ¿no? Vamos a ver lo que tiene Epita Vamos a hacerle una aguja de oro A ver cuánto tengo Cuánto aguja... Oh, 19 Epita Vamos a hacerle... Aguja de oro Gola de Fénix Vale, doble Cuidado que el doble echa magia Tiene que estar cheta, ¿eh? El doble gitán Aguja de oro Solo puede vivir como piedra Vale, pues ya se muestra Soy gitán ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando, Maribel? O sea, como es mi doble Me hace muerte, ¿no? Que, que... Y me quita 9.999 Qué gracioso Ahí, falla Como veis, no podemos utilizar magia Bueno, no voy a... O sí, voy a... Es que si lo resucito, a lo mejor Me hace otra vez muerte Bueno, voy a resucitarlo Por si acaso Yo soy el auténtico En serio, tan rápido, tío No me dejan ni atacar Oh, pues nada, ¿eh? Venga Hasta luego otra vez Nada A lo muerto Venga Gitán se queda sin experiencia Y sin... PH Sable negro, por fin Me puedo cambiar el arma Con Steiner Ya lo deseábamos todos Yo también Yo también Equipo de... De Steiner Ahí estamos Rompe espíritu Para quitar un poco más Y... Habilidad, creo que aquí puedo utilizarla Ah No puedo usar Vale, nada No puedo usarlo Ni en el menú Son unas máquinas, ¿eh? Espérate Que ahora me tengo que curar Pociones a saco Es que me curan 150 Y 100 Aquí O sea que Me curan 100 A saco, venga Con esa va bien por ahora Venga, vamos a coger el cofre este Madre mía Menudo... Menuda liada parda, ¿eh? Manto de tierra ¿Qué es eso, primo? Supongo que será esto, ¿no? Manto de tierra Antisodio de influjo lunar Y Aspir Aspir será para... Para vivir Así que lo dejaremos por ahora Madre mía A ver, ¿podemos utilizar Tienda de lona Para curarnos? Si queréis Joder otro combate ¿En serio? Este combate lo dejaré Pero si me salen Siempre los mismos ¿Habéis esto? Me ha salido otra vez lo mismo Pues lo dejaré Rápidamente Utilizamos aguja de oro Antes de que me haga el doble Que si no Me la lia parla Bueno, por lo menos Rápido Si me salen estos Son rápidos Así que Estos combates son rápidos Ah, no ganó experiencia Con esto Uy, vale He conseguido No me he fijado En qué habilidad he conseguido No me he fijado No me he fijado ¿Antiparo puede ser? Seguro Pues seguro que es antiparo Venga, vámonos ya Que estamos al principio De aquí Joder, ¿por qué no hayas? Joder Es por aquí Por la luz Por la luz ¡Ve hacia la luz! ¡Ve hacia la luz! Otro pitad Mano curadora Vamos a cambiarle eso Madre mía Esto ya son combates Un poco ansinos Vale, por aquí no hay nada A ver Pim pam, pim pam, pim pam Rápidamente, rápidamente Poder de Mugu Venga Que ya lleva siendo hora Arrete de ángel Joder Ahí estamos, venga A ver La habilidad de Mugu esa ¿Esto qué hace? Mugu te ofrece Te protege con una fuerza invisible Pues lo que vamos Venga, continuamos Venga A ver Vamos a coger algunos objetos Por aquí Aquí estamos Panacea Algo que nos vendrá Muy bien Por aquí Sol naciente Un objeto para arrojar Para Manant Otro combate Hele Allá Lo que tenemos Cáullo El Otro pit-up, como veis, no con experiencia Pero con objetos y PHs PHs son interesantes Stein has aprendido contraataque A ver Ahí estamos, a ver que puedo aprender más por aquí Influjo lunar Pero prefiero cosas varias Como habilidad más para aprenderla más rápidamente, ¿no? ¿Se lo ponemos? Venga Y habilidad Eso, de pulso firme, vamos a mirar lo que es Que no recuerdo ahora mismo, no recuerdo Creo que era para tener más precisión, ¿no? Mejor a... sí, mejor a punto... Sí Que sí, que yo me entiendo A ver Vamos por aquí, venga A ver, ¿qué hay? Vale Aquí hay un cofre Elixir, ¿esto qué es? Encendemos esto Bien, bien, bien Pues nos vamos Si entendemos eso, nos vamos Porque ya No sabemos qué vamos a hacer Vamos por abajo entonces Vale, aquí hay un cofre Vale, parece que tengo que dar toda vuelta Sale de diamante Bueno, pues ya sabéis que no hace falta comprarlo antes Uy, va, ¿y esto? Eh, que yo creo que el cofre ese ¿Eso es un planeta? Mira, mira Parece que hay algo escrito La madre De Ra Mmm, no se ve bien ¿Es cierto que puedes leer lo que pone? Más que leerlo Es como si las letras me hablaran Yo tampoco lo entiendo Vale, pues Venga Así rápidamente un combate Vale, bueno Que lo sé Tiene que ver No 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 ¡Guau! Y como veis me ha puesto antimolestia Ahí, vamos a curarnos un poco No me acuerdo ahora como se llaman los tíos de afuera Ah, sí, los ogros, los ogros, tío Bueno, a ver, antimolestia Y pociones por aquí No, por aquí no, por aquí Y por aquí también Un poco de todo, ahí, tranquilamente Y va desde allí, ah, sí, el equipo El rompe espíritu Ah, cometida, madre mía Ahí estamos Y este tenía ¿Esto no? ¿Qué subí yo? Ah, sí, la debilidad más Mata bestias por ahí arriba Pulso firme aquí también Contraataque también tiene este Bueno, mejor esta Bit más diez Diploma médico también Autorrevitalia Ole, 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 ole Bueno, bueno, pues nada Vamos a empezar por arriba Mata bestias A ver, habilidad de... Esta tiene... A ver Sí, lo tiene equipado La habilidad, vale, pues ¿Qué me equipo aquí entonces? Mata pájaros Nos equipamos matapájaros Que por aquí también Afectan bastante Vale Vale, pues ya está todo Venga, a ver Cojones el cofre ese Coraza blindada Supongo que eso será para Steiner Y... Coraza blindada ya la tengo Causa hormiopía Vale Vale, pues... Uy, va Mata petreos también Por aquí Vale, pues nada Mata petreos Este antiparo Vale Bueno, espérate un momento A ver ¿Por dónde tengo que ir? Podemos ir por abajo O por arriba Vamos por abajo Primero entonces Que por aquí hay un objeto Interesante Cinto de fuerza Creo que ese ya lo tenía, ¿no? Me suena que ya lo tenía Cinto de fuerza Cinto de poder Pero cinto de fuerza Es distinto Cinto de fuerza ¿Para qué? ¿Para la cabeza? A ver Vamos a mirar lo que es El cinto de fuerza A ver, a ver Cinto de fuerza Ah, vale Es... Es para esto Cinto de fuerza Mata petreos Defensa más Joder Y esta supongo Que no le afectará nada No Vale, pues nada Ah, ¿qué digo yo? Espera un momento Que me estoy rayando Pero muchísimo Es mejor que el que tengo Me baja el espíritu Pero me suena la fuerza Y la defensa física Se lo equipamos Y venga, continuamos A ver, a ver, a ver ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No sucede nada No sucede nada No sucede nada A lo mejor hay un orden determinado Bueno, bueno, pues Aquí hay otro cofre Vamos a cogerlo Botas de plumas Estas botas Estas botas Estas botas sí que me suelen Detenerlas, eh Botas de plumas Ah, pues no Autolvita Pues si alguien no tiene nada Mira, autolvita Bueno, vamos por esta zona A ver Aquí también hay un orden determinado Dice lo mismo Oh, ha reaccionado Barco de La antigüedad El primero De la historia Sí que había un orden Entonces supongo que será este de aquí al lado A ver Barco de Guerra Ingeniería Naval Rudimentaria Y era que Ahora arriba A ver Mejor dicho abajo A ver Este supongo Barco de guerra El Invencible Prototipo Fallido Y esto Primer modelo Del barco de guerra El Invencible Actualmente En uso Un modelo Mejorado Bueno, bueno, bueno Creo que lo vamos a dejar por aquí hoy Porque no sé cuánto llevo de vídeo Y tiene pinta de tener bastante tiempo Así que vamos al Moguri Y ya de paso Pues si hago algún combate más Subo de nivel, ¿no? Que nunca viene mal Y de paso voy a hacer una tienda de lona Para curarme Para curarme Joder Venga, vamos a hacer una tienda de lona Ahí Descansamos Tranquilamente Ahí estamos Venga Bueno, pues dejadlo por aquí Dadle a like Si os ha gustado Comentad lo que queráis Y si creo que es gratis Nos vemos en la siguiente parte Hasta luego No 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 Gracias.